Ahora, para apagar. Te he explicado. No, no, así también explica. Lo que te gusta puedes decir, dice, lo que te gusta. No, hablar, sí, podemos hablar. Ahora yo, así, grabar. Sí, aquí en la pantalla, pues, en la pantalla. Ella tiene que ver. Al que estás hablando, a eso le vas a mirar, como al periodista, cómo le haceder a la que le quedará. Así, pues. Uno, no, no más. Muy bien. Buen día. Eh, buen día, chica Cristina o señora Cristina. Eh, a los dos. Chica Cristina. Buen día. ¿Qué estás haciendo? Eh, yo estoy trasladando. Allí he traído adobe, para que fermente para esta tierra. Este tiene que fermentar unos tres días, cuatro días, para segunda capa, para este... vivienda y... O sea, debe ser para adentro, afuera está de boca. Para adentro. Ya. Sí.